Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta grabación. El día de hoy te voy a hablar sobre un aspecto fundamental de la vida cotidiana de los incas, las bebidas que consumían. Para ello me estoy basando en el libro Los Incas, Economía, Sociedad y Estado en la Era del Cahuantinsuyo de Gualdemar Espinosa Soriano. Espero que les agrade. La bebida predilecta fue la azúa o upi o llamar tocto, llamada comúnmente chicha desde 1532, palabra de etimología cuna, lengua aborigen de Panamá, siendo la abreviación de chipcha lo que vendría a ser maíz o bebida de maíz. Este término fue introducido por los invasores hispanos en 1532. Para prepararla, primero fermentaban el maíz seco, humedeciéndolo con agua y colocándolo entre hojas de achira, en un lugar abrigado de la casa. Cuando germinaba, le brotaban raicillas, lo retiraban para secarlo, quedando convertida en jora. Después molían la mayor parte de ella y otras la mascaban, para que la diasta de la saliva motivara el fermento. En tal estado, era echada en ollas con abundante agua para hervirla por varias horas. Una vez fría, en cuyo estado recibía el nombre de sarayumbia, se la vertía en urpos o tinajas para su maceración. Para la chicha de quinoa, preferían la de grano colorado. El grado de fuerza alcohólica lo conseguían según los días que duraba la fermentación en los mencionados urpos o botijas de cerámica, hincados en un rincón de la habitación, es decir, en el sitio más abrigado de la vivienda. Al sedimento concho que quedaba en el fondo del urpo, se le decía mamá usúa, madre de la chicha. Utilizado también para apresurar el fermento de las posteriores preparaciones. Se consumía chicha en cantidades gigantescas, tanto en ceremonias, ritos y fiestas, como en ainís, mingas y mitas. Prácticamente constituía el agua cotidiana para calmar la sed. Pero eso sí, no era estrictamente una bebida alcohólica. La bebían en queros, vasos de madera y metal, y en potos, calabazas pequeñitas, como aditamento infaltable después de los alimentos. La falta de chicha sostenían, les producía debilidad, ausencia de entusiasmo y hasta enfermedades, que es en verdad bastante tonificante. El estado inca, por su parte, requería ingentes volúmenes de chicha para brindarla a los que servían al imperio. De ahí, la necesidad de la existencia de mujeres especialmente dedicadas a su fabricación. Unas mascando el grano para dejar caer el bolo en enormes recipientes de arcilla, otras hirviéndolo, y otras cuidando de su maceración y distribución, aparte de las que preparaban la jora. En la costa central y norteña, la chichería fue elevada a la categoría de trabajo especializado. Los chicheros profesionales del litoral la expendían en tabernas, para lo que empleaban el trueque, monedas mercancías, equivalencias, e inclusive unas achuelas de cobre que funcionaban cual dinero. En otras palabras, mientras los campesinos de la sierra apenas la confeccionaban para ellos mismos, en la costa, por el contrario, la preparaban para venderla fuera de casa. Otras variedades de chicha las elaboraban a base de quinoa, frutos del huarango, yucas y frutillos del molle. Cuando empleaban estos últimos, no necesitaban mascarlos para conseguir la fermentación, por cuanto el propio frutillo concentra miel. Si les gustó el video, pueden activar la campanita, suscribirse al canal, por favor ponerle me gusta, para que pueda seguir rebotando la información, y se le pide que por favor puedan compartir en sus redes y grupos que tengan. Muchas gracias, hasta la próxima.